Estamos convocados en la localidad de Cortaderas, el viernes pasado estuvieron haciendo corte de ruta, la ruta número uno. Y esto realmente trascendió, incluso hoy nos encontramos con el diario La Capital que toma esta noticia y que dice que denuncian que quieren apropiarse de parte de un pueblo. Es decir, es como que Cortaderas da vuelta la ley y denuncia que Junín o que Los Molles quiere avanzar sobre este departamento, cosa que nosotros leemos totalmente al revés. Lo que queremos transmitirles en este día es que el departamento Junín está conforme a lo marca la ley. Más allá de la buena o mala intención que pueda llegar a tener el señor comisionado intendente de Cortaderas de brindar servicio más allá de su territorio, la verdad es que existe una ley y aunque ellos hayan planteado su inconstitucionalidad, quiere decir que la reconocen, que la reconocen que existe. Si no, no hubieran planteado la inconstitucionalidad. Y mientras esta ley exista, los límites son de esta manera. Nosotros nunca hemos hecho ningún reclamo porque es lo que es, es lo que está normado. Por lo tanto, en el día de la fecha, conjuntamente, diputados oficialistas y de la oposición del departamento Junín, estamos presentando un proyecto de ley en donde decimos que se dé cumplimiento al artículo segundo de la ley 106, ratificada en el 2004, donde dice que se deben colocar los monjones correspondientes en aquellos lugares en donde el límite esté fijado por parcelas, ¿no? Porque nuestra Constitución dice que los límites pueden estar fijados, pueden ser parcelarios o por límites naturales, como sería el caso de un arroyo.